brillante pero elgazán tres canales chirinoleras parker chirinoleras parker apodacalipsis chirinoleras parque ordeón hoy es día 5 de enero del dos mil veintiúnico si estuviera en dubai como aquí mira hola rosy lupita 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 pataleón que onda lupita que onda mira esta para que la prensa y tu guitarra si estuviera en dubai la 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 si estuviera en dubai la 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 pero no vives nada estas en monterey pero no estas en dubai pero no estas en dubai lupita 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 no vamos a dormir el día de hoy no vamos a ir dialogando en la noche como ves que onda chaves mira lupita ya esta hablando aqui mas en el dialogando pasado no estaba hablando liquiditir pendiente una ya esta en dubai la 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 rem Pregúntale a Chávez que por qué estaba enojada Que estuviera la perra A ver, apunto la letra A ver, para estarla cantando, a ver Si estuviera, si estuviera, si estuviera Si estuviera en Dubái, te agarraba pedradas Si estuviera en Dubái, te agarraba pedradas Este es el monte de rey Si estuviera en Dubái, te agarraba pedradas Pero no estás en Dubái, este es el monte de rey Si estuviera en Dubái, la, 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 la Si estuviera en Dubái Si estuviera en Dubái, la, 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 la Si estuviera en Dubái 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 ¡Gracias! 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 Nada, ok, dice Lupita Pero Chávez, ¿qué cuentas, Chávez? Te habla Lupita Se va a enojar otra vez, Chávez Se va a enojar otra vez Los trastes son... Vamos a contarlos Yo ni sé cuáles trastes son Estoy aquí, da... ¿Estás enojado, María Lupita? Martínez Lupita, 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 Martínez Los trastes es en la... Bemol menor La escala de la... Bemol menor Pero luego acá Aquí Aquí Y los trastes correspondientes es... Uno, dos... Cinco Ah, no... Seis Seis Y siete, respectivamente Seis Seis Y ocho Repitiendo Seis Y ocho Seis Ocho Seis Nueve Ocho Seis ¿Sí? Ocho Este es el ocho ¿Sí? 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 Todo happy, mira El ocho Seis La primera parte Ocho 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 Seis Nueve Y terminamos en el ocho ¿Sí? Sí 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 Ahí me quiero quedar en el directo, pero debo debo de nombre, no sé en ese chavés Cuando estemos en el dialogando No hay hambre No hay que interrumpir No hay nada Una quesadilla No hombre, no hombre Bueno ahí que nos guardas Son los cuatro conectados Primero en otro directo Mira este Apenas ir un dialogando cocinándonos Les voy a enseñar unos tips Que me sé de cocina Ahí va Hombre sí, saludos ahí a tu jefita Mira, sí, lo haces al rato Si, mira 8, 6 Voy a ir en ese Ahí va Ya te faltaría este nada más Tras de 6 Cuarta cuerda Sí Sí, porque anda muy seria Lupita Porque Anda muy seria María Vuelve María Sí Aprovecha Chávez Música 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 Lupita, ¿tú lo entendiste? Lupita, ¿tú estás entendiendo? Chávez de repente era dentro del anglosajón Ahorita como ahorita estaba el ruso, ¿te acuerdas? Ahorita salió el ruso Estuvo el ruso en el dialogando pasado Sí, dice que Tradúcelo, tú María, tú tradúcelo ese Bye bye, Mary Jane Watson Mary Jane Watson Ya tienes tarea, Lupita, ya ves Provecho, Chávez Traste seis Empezamos traste ocho Traste seis Traste nueve Traste ocho Obviamente la cuerda de arriba Y bajamos Otra vez, primera parte Y la segunda parte Ah, estamos acá Aquí otra vez One more time A ver, otra vez Yo estoy, ni veo los trastes Cinco, cinco, seis Ocho 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 Seis Nueve Ocho Subimos Subimos en el seis Nos vamos hasta el nueve Ocho Y seis Y seis Ocho No Seis Nueve Ocho Y seis Así es ¿Qué onda, Erick? ¿Qué onda, Parker? ¿Por qué se te eliminó El mensaje, Erick? ¿Qué onda, Parker? ¿Qué onda, Erick? ¿Por qué se eliminó El mensaje, Erick? Y si lo hacemos En la octava Acá arriba Va a quedar aquí Traste Seis Seis Cuatro Siete Y seis En la octava arriba Sí Y cuatro Siete Seis Y cuatro Otra vez Empezamos Traste seis Quinta cuerda Traste cuatro Traste siete Mis antenitas de Vinny Mis antenitas de Vinny Están detectando Que mañana es día de Reyes No, no, no Día de Reyes no Día de Reyes no ¿Por qué? Porque el día de Reyes Día de Reyes Día de Reyes No, no No sirven Las antenitas de Vinny No, apenas Una rosquita No, mañana Una rosquita De algodón Ay, me dio Me dio todo Por las antenitas de Vinny Bueno, y el tono es Evidentemente, pues La bemol Como quisiera Como quisiera Con chocolatito Un chocolatito No Este Un chocolatito De cual De chocomil Lo cual De Pues sí De chocomil Pues no hay A ver si todavía podemos Hacerlo Y ya nos corren Mañana Una rosca De algodón De algodón Una rosca De algodoncita Apenas mañana Arrifaré una rosca Aquí entre Dialogando Y que se la gane Pues se la damos El año que entra Con tamalitos Mis antenitas De Vinny Mis antenitas De Vinny Están detectando Que va a haber tamalitos Dice Dice Gil Le voy a pedir A los reyes Que Parker Me enseñe Todas las canciones Del carro Híjole Ese Ni el cofre De Gaspar Los trae Este es oro puro Ni Gaspar En el cofre Trae esas Esas rolitas Como cuántas Tendré Del cartel Pues Que onda Angelín Que ha habido Angelín Pues a lo mejor Si te hacen caso Los reyes Y puede ser Este Un reto Imagínate Este año Hacer todas Las canciones Del cartel Aunque No salgan Nada más A ver los tonos Y ya Pues tiene como Unas cuantas Tendrán Unas Trescientos O cuantas Tienen Mis antenitas De venir Mis antenitas De venir Están diciendo Que yo soy Unas reyes No 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 Reyes no Reyes no Porque acuérdate Que ¿Quién Angelín? ¿Hasta qué horas Le damos hoy Angelín? ¿Hasta las cinco De la mañana Ok Esta es la Si estuviera en Dubai Si estuviera en Dubai Me agarraba Pedra Y para eso Hay que compartir Y para eso Hay que compartir Mis antenitas De venir Mis antenitas De venir Están diciendo Que Que Para eso Hay que compartir Suscribirse Y activar La campanita Y mis tres canales Chiri No le eras Parker Aquí dice Mi anillo De 19 kilates Aquí dicen Estas latritas Chiquitas Dice Suscríbete Y dale Este like Y Activa la campanita Aquí dicen Este anillo Giratorio De 19 kilates Este lo voy a rifar A fin de año El de abajo El de arriba No Este Corte comercial Porque ya son 19 minutos Si estuviera en Dubai La 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 Si estuviera en Dubai Pero está en Monterrey Pero está en Monterrey ¿Qué onda Paul? Nada va A ver Paul ¿Qué onda Paul? Nada va ¿De dónde eres Paul? A ti Este No te conozco Este El Chávez Tampoco El Chávez anda cenando El Chávez Dice Es un día Dialogando Para ir a cenar O sea Toca la de las piedras rodantes Este Las piedras rodantes ¿Cuál es esa? Yo le voy a pedir A los reyes Que me dejen cumplir Mi propósito A ver A ver ¿Qué dice? A ver si me hacen El milagro Es Paul Mis antinitas Se vienen Y me traen Dice que es Paul Dice Lupita Yo le voy a pedir A los reyes Que me traigan Gil Esa no es un círculo Esa no es un círculo Puede ser que sí sea círculo Pero Pero no en sí Es un círculo Se puede decir Que es un semicírculo Este Este Dice Mis propósitos De Las piedras rodantes Se encuentran Ah Este es del tri A ver Déjale pico aquí Ese está aquí Mira Déjale pico Como Carioque Mira Ahí va Déjale pico Aquí Ahí está Ahorita va a salir Mira Ya le piqué Ahí va A ver A ver si sale A ver Ahí va Eh si salió Otra vez Compartimos el mismo fuego Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo amor Y el mismo olor Y mi historia Estuvimos en la misma prepa Si chifran a la que tú eras De la misma prepa ¿Qué acordes lleva? ¿Qué acordes lleva la del tri? Este ¿Qué anda Erick López? Si estuviera en Dubai Es esta Mira Mira Esa es para ti Por darte la bienvenida Hacemos el sol Mira La armónica La armónica Sol Ahí va En sol Mira Ahí va Hacemos sol Mayor Bajeo En la sexta Cuarta Hago así El rasgueo Mira Bajeo Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Así Está chido Recibir este Mira Ahí va Es que Ya está Es el rasgueo Tienes que practicarlo Lupita Mira Sol Bajeo Y para abajo Bajeo Bajeo Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Eso va a ser evidentemente Más rápido El segundo rasgueo Ahí va ¿Te fijas? Sí Así son los Así son los tonos Tú Eric Sol Mi menor Do Y re Sí Pero La secuencia Es distinta Cuando Este es el coro El sentimiento es el mismo fuego Compartimos el mismo fuego Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor Fuimos parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra y tú era el cuadro Y ahí cambia Cuando es las piedras rodantes El coro Las piedras rodantes ¿Te fijas? De sol Nos vamos a do Las piedras rodantes Se encuentran Si te fijas En sol Las piedras rodantes Se encuentran Cuando hago el En el En el coro Cuando hago el Re Aquí Mira Pongo este De Dio Enseño mejor Al uñito Para mí Eso Hacemos este Este Adornito Corre 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 Las piedras rodantes Se encuentran Adorno Y tú y yo Un día Nos sabremos De contra Adorno ¿No te fijas? Las piedras rodantes Se encuentran Adorno Y tú y yo Un día Nos sabremos En contra Adorno Mientras tanto Ahí Es do y re Mientras tanto Cuídate Y que te Do y re Ahí cuando es Mientras tanto Cuídate Es en do Mientras tanto Cuídate Re Y que te Bendiga Dios No hagas nada Malo Que no hicieras Sol Ahí mero Mientras tanto Cuídate Re Y que todo Bendiga Dios Re No hagas nada Malo Que no hicieras Sol Y empieza Y empieza Y otra Y otra Para mí Eso es de papa No hagas nada No hagas nada Pero bueno No hagas nada Gracias por ver el video. 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 Gracias.